¿Por qué nacimos para conquistar tu corazón? ¿Por qué nacimos para conquistar tu corazón? Hoy quiero tomar por esta decepción Me quiero morir, ya no soporto más Hoy quiero ver, calma este dolor Para ya no sufrir, ya que es mi destino Me voy a olvidar a mi gran amor Porque tiene otro amor, ahora no me quieres Me voy a olvidar a mi gran amor Porque tiene otro amor, ahora no me quieres Como goza, como baila Los hermanos, los de Maris Y si llora, Sergio Chugada Los noches del amor Así, así, así mi amor Hoy quiero tomar por esta decepción Me quiero morir, ya no soporto más Hoy quiero ver, calma este dolor Para ya no sufrir, ya que es mi destino Me voy a olvidar a mi gran amor Porque tiene otro amor Porque tiene otro amor, ahora no me quieres Me voy a olvidar a mi gran amor Porque tiene otro amor Porque tiene otro amor, ahora no me quieres Y esto es Estudios Santi, de Paz, Bolivia ¡Échale! Y me duro a olvidar Me voy a olvidar a mi gran amor Porque tiene otro amor Porque tiene otro amor, ahora no me quieres Me voy a olvidar a mi gran amor Porque tiene otro amor, ahora no me quieres Y nos vamos a Perú, Argentina, Brasil, Chile Y por toda la familia Y por toda la familia ¡Balida, producciones! ¡Báilalo! ¡Se va, se va! ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo!